Hola, soy Marcos y te quiero leer un texto que encontré en un libro que estoy leyendo. Dice así. Hace algunos años mi hermana supo que tenía un tumor cerebral. El diagnóstico inicial fue terrible y afortunadamente también equivocado. Cuando escuché las alternativas de tratamiento escogidas por mi hermana, pensé que ella debería investigar otros caminos que había descartado. Mi impaciencia por su decisión iba en aumento hasta que leí el comentario de una persona a quien respeto, en el que señalaba que los caminos que yo había defendido podían hacer más mal que bien. Fue entonces cuando me di cuenta de los límites de mi entendimiento. Observé que mi sentido de urgencia no provenía de la certeza, sino del temor. Descubrí que mi única y verdadera salida era entregar mi temor y mi amor al cuidado de mi poder superior. No podía seguir pretendiendo saberlo todo. Y acá hay una partecita que quiero que remarquemos. Bueno, primero te quiero aclarar que hablamos de poder superior en función del entendimiento que vos tengas de ese poder superior. Podés hablar de un dios, podés hablar del universo, podés hablar de la vida, podés hablar de un grupo de personas que te esté ayudando, podés hablar de un mentor. Bueno, el poder superior es algo muy personal y no necesariamente religioso. Y después me gustaría detenerme un segundo en la parte que dice Cuando escuché las alternativas de tratamiento escogidas por mi hermana, pensé que ella debería investigar otros caminos que había descartado. Mi impaciencia por su decisión iba en aumento hasta que leí el comentario de una persona que respeto, en el que señalaba que los caminos que yo había defendido podían hacer más mal que bien. Fue entonces cuando me di cuenta de los límites de mi entendimiento. Los límites de mi entendimiento. Y al final, fíjate que dice, no podía seguir pretendiendo saberlo todo. No sé si a vos te ha pasado de pensar que tu forma de ver las cosas son las correctas y la forma en la que la ve la otra persona son incorrectas. Por un lado, también vamos buscando y conversando a veces, buscando aliados. Y nos acercamos más a las personas que piensan como yo y a los que no los vamos alejando, los vamos rechazando. A veces incluso llegamos a los insultos o al desdén, al pensar que yo soy mejor que vos, que yo sé más, a descalificar, a reírnos, a ningunear, a menospreciar al otro, porque el otro está pensando en un punto de vista equivocado y erróneo. Pero la verdad es que a mí me hizo mucho ruido esto, ¿no? No podía seguir pretendiendo saberlo todo. ¿Y por qué me hizo ruido? Porque pretendemos saber todo y muchas veces por querer saberlo todo es que bloqueamos que la información, la nueva información, bloqueamos el acceso de esa información a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. Bloqueamos nuestro propio aprendizaje. Destruimos los puentes porque tenemos miedo de estar equivocados, de que el otro sepa más, de yo quedar como un tonto y un estúpido. ¿Por qué? Porque si el otro, cuando el otro piensa diferente y yo lo veo equivocado, yo lo veo como un estúpido, yo lo veo como un ignorante. Entonces, con la misma vara con la que yo mido a esa persona, luego yo me mido a mí. Entonces, si a mí me descubren equivocado, probablemente me llamen tonto y estúpido. Yo tengo miedo de la crítica porque yo estoy acostumbrado a criticar. Y lamentablemente, eso es justamente lo que a mí me puede jugar en contra para aprender, expandir los conceptos que yo tenga. No necesariamente. Eso significa que yo tengo que cambiar de punto de vista. Pero escuchar con una mente receptiva es muy difícil. Porque nosotros no escuchamos para aprender. Escuchamos para responder. Escuchamos lo que el otro dice pensando cómo lo vamos a rebatir y cómo lo vamos a convencer de que está equivocado. Fíjate en la palabra convencer. Vencer. En ese, dentro de este criterio, dentro de este análisis, no nos dejamos ayudar. No nos dejamos ayudar. Nos cuesta aprender. Nos cuesta incorporar información nueva. Estamos perdiendo oportunidades de aprender y de expandirnos. Porque estamos defendiendo ideas que creemos tener. Estamos defendiendo ideas que creemos tener. En realidad, esas ideas son dueñas, son dueños de nosotros. Ellos o ellas, las ideas, las ideas, nos tienen como esclavos, como prisioneros. Los defendemos desde una trinchera. Y muchísimas veces vamos a seguir defendiendo sin detenernos ni siquiera un segundo, ni siquiera cinco segundos, a analizar desde la vereda de enfrente cómo se ven las cosas del otro lado. Y ver qué puedo cambiar. Porque yo no sé si puedo estar 100% de acuerdo, 100% perdón de 100% correcto siempre. El 100% de las veces. La verdad me parece algo medianamente extraño. Pero volviendo, y para cerrar la idea, en este contexto donde me cuesta ver el punto de vista del otro, no me dejo ayudar tampoco. ¿Por qué no me dejo ayudar? Porque a mí nadie me tiene que enseñar nada, porque yo ya sé todo. Yo ya sé todo. Y te repito, no podía seguir pretendiendo saberlo todo. ¿Cuántas veces queremos pretender saberlo todo? ¿Cuántas veces rompemos también esos puentes por donde pueden llegar a pasar las personas que no van a ayudar, que nos pudiesen ayudar? Que nos pudiesen ayudar con los problemas que tenemos a veces personales, a veces laborales, sociales. Y si no tenemos problemas quizás, expandirnos un poquito más, encontrarnos un poquito más con nosotros. Aprender a vivir un poquito mejor que ayer la vida. Pero para eso tengo que reconocer que no lo sé todo. Que a veces puedo estar equivocado. Tengo que tener la humildad de permitir a otro tipo de desconceptos ingresar en mi mente, evaluarlos con sinceridad, con honestidad, bajando las barreras del ego. Ese ego que me dice que si mi idea no es correcta, yo soy un imbécil, yo soy un estúpido, yo soy un ignorante. Pero no ignorante de desconocer, ignorante desde el insulto, desde lo más bajo, el tonto. Qué bueno es poder entender estos conceptos y analizarlos. Como siempre te invito a pensarlo. No cierres este audio, este video, lo que estés viendo y sigas mirando el siguiente video de las personas cayéndose o los gatitos saltando. Están muy bien, están muy bien para mirar. Pero si vos haces una pausa de 30 segundos, luego de mirar este video, este audio, escucharlo y pensá cómo lo vas a asimilar para vos. Pensá en qué momento, en qué área fuiste o sos un bloqueador de caminos, un bloqueador de canales, un destructor de puentes de comunicación. En qué cosas te cerrás, qué cosas defendés una y otra vez. Incluso aunque no tengas razón y no te permitís, no te permitís ver si hay algo que puedas mejorar. Fijate, tal vez, cuáles son las oportunidades de crecimiento. De encontrarte con vos un poquito más, de vivir un poquito mejor, que estás perdiendo debido a eso. Para antelarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Dale Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.